Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, y el análisis de AFN político y algo más. qué tal, muy buenas, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ustedes en esta segunda edición de AFN político y algo más, que es una producción de agencias fronterizas de noticias, y de su directora, nuestra amiga y compañera, Dora Elena Cortés. Oiga, pues, con bastante información que compartirle en esta segunda edición, se han, se juntó, está cargadita la nube, y, por supuesto, y, por supuesto, y, por supuesto, y, por supuesto, procedo primero a saludar a quienes ya nos están acompañando en la opción de Facebook Live, por supuesto también, ya está aquí, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos, nuestro amigo Francisco Felipe Montero Sánchez, buenas tardes, qué gusto saludar a Francisco, de igual manera, quiero saludar a quienes nos siguen en la transmisión de YouTube, por supuesto también, y en el portal de agencia fronteriza de noticias, en www.afntifuena.info, por supuesto que sí, un saludo afectuoso, le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, agencia fronteriza de noticias está presente en la opción de televisión por cable, en horario diferido, lo preciso porque, entre quienes nos ven de pronto, hay personas que quisieran estar interactuando con nosotros, pero eso no es posible porque se trata de una transmisión diferida, con esta transmisión llegamos a todo el estado, bueno, un poco más allá, hasta yo, Arizona, San Luis Río Colorado, y lugares circunvecinos, en canal 73 de CNR Estatal, un saludo, un saludo a nuestro amigo Mario Rivera, la cabeza de ese equipazo humano que es CNR Estatal, que desde la hermana república de playas de Rosarito, lanza la señal surgida aquí, en los estudios de agencia fronteriza de noticias, ¿Quién más por aquí? Acabo de ver a alguien más acompañándolos, Carlos Palma, Eduardo Ducoing, Manuel Rodríguez, Javier Godoy Quintero, Carlos Nery Torres, Morgan Spirit, entre otros, Isauro, Rueda Hernández, también, así Namero, así está mejor, Humberto Rodríguez Romero, Alejandro Flores, también Martín Rey, muchísimas gracias, son ustedes muy gentiles, la verdad, muy amables, estamos llegando a un montón de gente, y agradecemos enormemente que nos acompañen, por supuesto, a ver, yo quiero, saludar a alguien que vi por aquí, y de pronto se me desapareció, pero yo sé que aquí está, a ver si es cierto, muchísimas gracias, silencio muchacho, que silencio muchacho, espéreme, espéreme, no se me alebre este, Martín Reyes, está también con nosotros, muchas gracias, muy amable, la verdad es que es un, es un placer, saludarles, entremos en materia, pues nada, que el presidente de la república, Andrés Manuel Observador, dejó nuevamente, muy claramente establecido, que la empresa cervecera, Constellation Brands, no tendrá autorización, para operar en Mexicali, porque fue muy claro, el resultado de la encuesta, efectuada, en la capital del estado, dijo, hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras saludo a Ramiro Vázquez, gracias, muchas gracias, y quiero que me acompañe, a ver, esta intervención, del presidente de la república, sobre este tema controversial, porque no fue el único, referente a Baja California, el otro fue la rumorosa, pero en el caso, de la cervecera mexicali, fue muy contundente, dijo, quieren agua, pues que se vayan allá, al sur, a lo sumacinta, allá hay mucha agua, allá, donde el 70%, del agua potable, del país, se encuentra concentrado, entonces, pues creo que, en un descuido, ni siquiera le va a dar autorización, para operar en Baja California, ni en Rosarito, como se había especulado, que había una posibilidad, eventualmente, así que es, toda una definición, la que hace hoy, el presidente de la república, y por eso, le quiero compartir, la transmisión, aquí está, y corre video, porque es muy interesante, médico, médico del PEN, sí, a informar, acerca de lo de la cervecera, ya, ya, quedó, claro, el manifiesto, que esa planta, no puede construir, en México, porque, así lo decidió la gente, y la democracia, el pueblo manda, entonces, llegó a cabo una consulta, la gente, dijo, dijo no, no a la planta, y, y, no, se van a otorgar, permisos, del gobierno federal, para que, de la planta, esto, quede claro, yo hablé, ya, con directivos, de la planta, quedamos, de que, en bajas, 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 buscar opciones, donde, hay agua, ya, ya no, seguir impulsando este tipo de actividades industriales en donde no hay agua el 70% del agua del país está en el sudeste ahí está en el jalba ahí está en el papalbapa ahí está en la sumacita quieren poner plantas para hacer cerveza ahí damos permiso porque ahí hay agua pero en el desierto no podemos hacer eso ya que encontramos fomentando la industrialización a partir del consumo del agua no hay entonces tenemos que cuidar el agua y ya no es el tiempo de que se conseguían permisos mediante sobornos ya no gobiernan los de antes ya que no les extraño ya esto ya cambió entonces hay quienes insisten 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 y le andan buscando y quieren darle la vuelta y piensan que nos vamos a cansar ya hay algunos escuchando que dicen bueno ni modo pero esto no va a tardar pues sí así es la democracia yo voy a estar hasta que el pueblo quiera pero mientras esté va a haber honestidad va a haber orden va a haber justicia no va a haber influyentismo y va a haber separación entre poder económico y poder político y el gobierno va a representar a todos entonces ahí vienen las elecciones este el año próximo luego en el 2000 viene la revocación del mandato y en el 24 también porque si salimos adelante con la revocación del mandato pues ya hasta el 24 porque no va a haber reelección no este me voy a quedar soy maderista es sufragio efectivo no reelección entonces tienen la oportunidad entonces hacen bien en irse ya resignando creo que son cuatro años lo que me falta entonces pero en estos cuatro años este no vamos a ceder la gente no se eligió para cambiar para transformar es que abusaron iba yo a Baja California y pasaba por la rumorosa y me daban coraje primero que ponen los tubos de agua y los pintan de azul porque los hace el gobierno que surge de un partido pero iba yo a los pueblos no solo en ese caso llegaba yo a un municipio y esto lo pueden constatar el palacio municipal pintado de azul hasta las banquetes las luminarias ya entraba yo aquí gobierna un partido que tiene que este ver el palacio municipal con un partido si es un edificio público bueno luego ahí mismo en la rumorosa los ventiladores imagínense es una zona única en el mundo bellísima y le meten los ventiladores para generar energía eólica contaminando todo el paisaje negocios corrupción y luego lo de la cervecera si no hay agua no hay agua para el consumo de la gente y como una planta cervecera para exportar el agua porque la planta no es para que se consuma la cerveza en Baja California es para venderla del otro lado entonces ¿quién da los permisos? ¿cómo se dan esos permisos? no es lo mismo entonces que este se sepa de que no hay autorización para esta planta porque así lo decidió la gente además votaron libremente y que el pueblo se equivoca sí pero se equivoca menos que los que imponen que los autoritarios y el pueblo no se equivoca en este caso o sea es correcto ¿qué cuentas se les va a entregar a las nuevas generaciones? ¿qué les vamos a decir? entonces sí necesitamos el crecimiento económico pero cuidando el medio ambiente no derrochando no quedándonos con la herencia de las generaciones futuras ahora un día les vamos a presentar el proyecto del lago de Texcoco eso es una belleza el parque bueno ahí está lo dejamos de ese tamaño claramente esta es toda una definición la que hace hoy el presidente de la república Andrés Manuel Obrador respecto a la cervecera Constellation y su futuro en este país más claro ni el agua a propósito a propósito de enchiladas ni un permiso para operar no solo en Mexicali sino en Baja California ni un permiso en Baja California se va de aquí Constellation por lo menos una parte de su operación se va si no hacen berrinche y deciden amagar con con irse del país que lo dudo honestamente porque ya tienen una gran inversión hecha en otras zonas de México y un rompimiento con nuestro país evidentemente también ponen en riesgo lo que ya tienen avanzado en términos del control del mercado tendría una afectación económica si deciden retirarse y les va a resultar más barato pues aceptar la propuesta de la generosa propuesta del presidente la invitación digamos váyanse al sureste mexicano qué interesante de veras qué interesante y el otro el otro tema por supuesto el de la rumorosa no sé por qué tengo la impresión de que el presidente de la república ya tiene entre ojos a uno de los proyectos de generación de energía eólica ahí en la la rumorosa particularmente ese donde pues está prácticamente encima de la rumorosa ¿no? cuando uno viene subiendo por la rumorosa lo primero que se topa es el molino de viento ahí es donde hizo berrinche el presidente de la república creo que nos quedó claro qué tan molesto estaba respecto de de esos proyectos concretamente del proyecto de generación de energía eólica que está ahí pegado prácticamente asomándose hacia el valle hacia la laguna salada desde la parte alta de la rumorosa muy muy interesante no me lo quería perder por supuesto Israel Delgado muchísimas gracias Francisca Medina que amable José Luis Elaya Cuevas Berta Ramírez Carpio muchísimas gracias gusto saludarles Juan Cisneros Casillas también está con nosotros por supuesto que sí aquí está nos saluda desde Lomas conjunto residencial don Juan Cisneros Casillas y ya tomándose una bebida refrescante a estas alturas del día porque pues no no lo imagino de otro modo no Francisca Medina hombre un placer muchas gracias Francisca muchas gracias muy amable muy gentil la verdad que más ah bueno si como diría Raúl Velasco aún hay más por su pollo oiga le voy a compartir esto en dos capítulos porque está muy bueno muy interesante el el reporte de este señor del de Fisamex Antonio Carpio saludos desde Pórticos del del lago la vecina metrópoli de Pórticos del lago aquí a tiro de piedra no aquí no más tras el el cerro saludos a Antonio Carpio desde Mexicali Luis Pablo Esparza no tengo la menor idea de cuánto estará el clima pero deben dar unos 37 posiblemente Juan Cabuto tenemos ya desde hace muchos años regulados los tipos que están hechas las tuberías y los colores que se usan para identificarlas en cualquier instalación agua azul gas amarillo drenaje morado etcétera irá a cambiar nuestro presidente esta codificación no ese es el otro tema que abordó el presidente de la república que me parece interesantísimo mire en relación con el tema del color de los tubos estos la explicación que da gobierno no del estado el secretario salomón falsa podaca secretario del agua en baja california tiene una lógica yo no soy experto en esto ni en la norma mexicana la norma oficial mexicana que regula este manejo porque son hay una norma que regula este tipo de manejo si tiene razón don Juan Cabuto le ha dado al clavo con esta observación muy interesante y muy válida dice Salomón fácil lo dijo aquí en este espacio el secretario que efectivamente la norma técnica sigue vigente es válida define el uso de los colores por el color se define el uso de la tubería y es aplicable dijo el secretario cuando en una instalación hay varios tubos juntos en un área y es importante identificarlos cada uno para evitar confusiones agua gas electricidad etc etc pero en el caso del acueducto río colorado no aplica casi la tiene el amigo esparza si a ver 38 grados pues efectivamente no andaba no andaba lejos entonces dice el secretario del agua no hay violación a la norma oficial mexicana porque ahí solamente hay un tubo y solo ese y no hay posibilidad de confusión no aplica luego entonces la parte de la norma oficial mexicana entendida entendida con ese criterio entonces bajo esa justificación es que el gobierno estatal decidió cambiarle color esa es la explicación que da el gobierno del estado ya nos aclararía algún especialista si esto tiene razón o no pero por lo pronto esa es la explicación pero la parte de ese tema que a mí o que yo recuperaría rescataría tiene que ver con el manejo de los colores en la vida de las instituciones públicas francamente es una actitud muy chavacana muy pobre miope si estoy calificando y con eso estoy descalificando así confieso mea culpa a mí me parece ridículo absurdo que por ejemplo los priistas hayan decidido pintar de los colores de de el partido edificios públicos mobiliario urbano y ese tipo de cosas entendemos la intención por supuesto es una forma de llegar y poner la marca personal y podrá parecer muy vulgar la comparación pero mire pues es igualmente vulgar francamente el criterio que utilizan para ese manejo de colores se parece como cuando un perrito llega y echa una no una miedita ahí en lugar de su patrimonio no aquí está mi territorio yo llego y marco aquí y luego este carro me gusta este carro las directas de este carro ahí va y llega y lanza un poquito de orina y pone su marca y y luego el otro poste y el arbolito y bueno pues es una visión patrimonialista es una visión que dice esto es mío ¿no? como si la los órganos de poder y de gobierno puedan ser considerados propiedad privada de algunos cuantos lo hizo el PRI y llegó al PAN e hizo exactamente lo mismo ellos que tanto criticaron el manejo patrimonialista de las instituciones de parte de los gobiernos del PRI y el manejo de los colores hicieron exactamente lo mismo díganme ustedes si eso tiene una justificación es ridículo es francamente vulgar y es un desperdicio de recursos es una forma de hacerse propaganda con cargo a todos nosotros los contribuyentes porque nos cuesta se paga de nuestro dinero no les regalan la pintura hubo explicaciones que pretendieron justificar ese criterio en su momento diciendo hombre pues en algún momento hay que pintar por razones de mantenimiento los edificios y pues el gasto de pintura de todas maneras se tenía que hacer como si esa fuese verdaderamente una justificación válida y luego otra en el uso de logos logotipos como si se tratara de empresa pública el gobierno mi ayuntamiento mi estado mi administración estatal yo mía de mí del gobernador fulano tal este se va a distinguir por un logotipo fíjese usted nada más el tamaño en la dimensión del pensamiento y de la lógica con que se han conducido los políticos en baja california en lugar en lugar de dejar una marca y una huella por los resultados no eligen el camino de lo cosmético porque es muy vendible porque es útil para efectos de manipulación así claramente es un acto de manipulación y propaganda hacer eso por supuesto jose enrique ibarra lo dice aquí no jose enrique ibarra dice como cuando pintaron las patrullas verdes porque el comandante era el señor limón alberto limón padilla pues claro que sí estamos hablando de los tiempos del del pri hace más o menos 40 años 40 y tantos años lo recuerdo tiene toda la razón fue una ridiculez esa por favor letiflores buenas tardes y entonces el el resto del del tema tiene que ver con ese manejo y esa visión patrimonialista de los gobiernos que llevaron al terreno de lo absurdo el afán de dejar una huella personal oiga usted hasta cambiando logos y deshaciéndose de la papelería o cambiando la papelería oficial cuando si fuésemos regidos por una visión institucional el escudo de la ciudad tiene una personalidad y una y rasgos de identidad que nos caracterizan y nos identifican como estado y como municipio y eso debiesen ser los logotipos en todo caso el sello el escudo del estado de Baja California para caracterizar al gobierno estatal y el del ayuntamiento el de la ciudad perdón el del municipio para distinguir al gobierno de la ciudad porque es el gobierno de la ciudad está está establecido en periodos administrativos marcados o determinados por el nombre de ayuntamientos efectivamente y ya tenemos 23 ayuntamientos 23 periodos de gobierno en la vida del gobierno de la ciudad pero esa visión miope y propagandística absurda que han impuesto primero los priistas y después que han mantenido los panistas con lo cual se tragaron sus palabras porque ellos cuestionaron severamente al pri por ese manejo y el pan hizo lo mismo y yo lo siento porque con este comentario que sobre eso hace hoy el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de pronto me pareció ver que le corría un hilillo de sangre por aquí así un hilito de sangre morada porque no tenemos que ir muy lejos para ver que los gobiernos emanados de la 4T están haciendo lo mismo lo mismo entonces yo no sé que tenga previsto hacer el presidente de la república al respecto pero con toda la mano con toda la facilidad podría así restregárselo en el rostro ese es el riesgo de de no saber lo que se dice o no tener cuidado al hablar porque es como si se hubiera dado un balazo en el pie cuando hace ese señalamiento al presidente de la república el día de hoy respecto del uso de los colores supondríamos que no está enterado el presidente de la república que los gobiernos emanados de la 4T están haciendo exactamente lo mismo porque entonces habría permanecido calladito pero como lo aborda suponemos que no sabe que no se ha dado cuenta que los gobiernos locales y bueno y el propio gobierno de la república está haciendo exactamente lo mismo entonces pues alguien va a voltear a decirle seguramente en la próxima mañanera oiga presidente usted dijo esto pero pues nomás voltee a ver ¿no? toda la publicidad todos los impresos todos los colores pues incorporados a la vida institucional del gobierno de la república pues son los de su partido ¿no? entonces es un asunto de congruencia y la congruencia no siempre es fácil de alcanzar no siempre es fácil de observar no me quería quedar con eso en el pecho porque mi pecho no es bodega yo I'm sorry ya saqué el veneno ya agua 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 sí para que pase más rápido Leti Flores buenas tardes muchísimas gracias por aquí vi a alguien más Blanca Lilia Gándara gracias Magdalena Sánchez gracias por acompañarnos también Israel Delgado muchísimas gracias y por acá vi a alguien más el maestro Salvador Cortés dice y ahora las patrullas están pintadas con el color de morena bueno lo vimos cuando se hace la presentación formal o sea el debut en sociedad de la Fiscalía General del Estado en sus nuevas instalaciones lo primero que había en el patio recibiendo a los invitados especiales a esa ceremonia y también a los reporteros era una flamante patrulla pintada de morena de color morena todavía anda circulando era la presentación emblemática la sustitución del color en las patrullas de lo que fue la policía estatal preventiva que desaparece y es absorbida por el Estado y se acaba aquello de la Pepa pero estrenando patrullitas y con ese color pues por amor de Dios le debe haber caído una pedrada al fiscal Guillermo Ruiz Hernández esta mañana cuando el presidente hace el comentario Miguel Gabaldón gusto saludar al amigo Miguel Gabaldón empresario restaurantero de buen tiempo ya en esta ciudad el dueño de Angus ¿no? ¡Gol! le vamos a pasar la factura sí ¡Gol! ¿cómo le estará yendo a Miguel Gabaldón? Miguel ¿qué tal el proceso de reactivación o recuperación? ¿complicado? por supuesto ¿eh? no no debe ser fácil es un sector muy golpeado el gastronómico del cual forma parte Miguel Gabaldón que además yo le quiero decir es descendiente de Sergio Gabaldón Aguilar un empresario de mucha presencia tuvo su época de oro en los ochentas fue parte de la cúpula empresarial del momento ¿no? involucrado en varios proyectos empresariales importantes grupo Dorians entre otras cosas por supuesto hermano bueno hermano de Angélica Gabaldón una tenista que siendo tijuanense llegó a destacar internacionalmente la familia Gabaldón por supuesto ya falleció Sergio Gabaldón tuve la oportunidad de saludarlo y convivir con él poco antes de su fallecimiento llegamos a a disfrutar ahí una agradable charla y una comida ahí en Coronado y aquí en Tijuana también don Sergio muy amigo de otro restaurantero igualmente extraordinario Adrián Pedrín grandes amigos ellos ¿no? grandes amigos saludos Miguel un placer Sergio Monraz ah caray don Alejandro Flores voy a checar esto sigue dándonos la texto del eco el doctor Sergio Monraz gracias muy amable Elías López Mendoza Jorge Antonio Salazar Rosa Marta Carreras nuestra amiga ex representante de Notimex aquí en Baja California ya se regresó a la capital del país allá allá desde allá nos nos saludamos con mucho gusto como siempre Daniel Daniel Serrano Moreno que gusto José Luis Martínez Berta Ramírez Carpio Gildardo Jesús López Lepe Jorge Antonio Salazar Fernando Seguera saludos G. Lía Carlos Moguel Pedro Franco Elías López Mendoza Benito Velázquez Miguel Muñoz López Antonio Carpio ¿Quién más? Oh muchos amigos Javier Godoy Quintero también gracias a todos ustedes por su participación pinten dice mi tocayo pinten todo lo azul de guinda y pintaron los señalamientos de los discapacitados sí aunque entiendo que en el caso de los discapacitados es un código internacional que identifica con ese color las áreas destinadas a las personas con algún tipo de discapacidad para el trato preferencial me parece no estoy mi memoria ya me falla usted perdone pero creo recordar que atiende un código internacional en cuanto a señal señalización es como la señalización vial obedece a criterios internacionales por ejemplo el uso de los de los semáforos esos colores por ejemplo también son corresponden a alineamientos a normas de carácter internacional para efectos de organización luis pablo esparza lamentablemente es más de lo mismo este gobierno lo que más criticaban están cayendo en eso pues están empezando no este gobierno en baja california tiene apenas en el estatal no tiene el año y los municipales tampoco pero más vale empezar de una vez más vale una vez colorados que 100 descoloridos digo para empezar a platicar habrá que recordarles eso y habría que habría que reproducir unos cuantos cientos de veces ese mensaje del presidente de la república el de esta mañana sobre el tema de los colores a ver si les cae el 20 digo que se distingan por su productividad por sus proyectos por sus actuaciones no por manejos cosméticos así es oiga voy a la pausa brevísima regreso pronto quien tiene descendiente el pago de tu predial obtiene el beneficio de cero multas y cero recargos al realizarlo durante agosto y septiembre ahora 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 puedes hacer la comodidad de tu casa y lo que pasa con el de esta paciente de contribuir para que tito ama sea una mejor ciudad y y y ¡Gracias! Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Oiga, entro al siguiente tema. Interesante, le decía yo la exposición que hoy hace el representante de Fisamex. Entonces, sigue la cloaca, hay que decirlo. Yo le reitero, porque el otro día alguien me llamó la atención y me dice, oye, te estás sumando a la descalificación que hace el gobierno del estado y tú haces suya su descalificación hacia los empresarios. Y entonces yo he tenido que aclararle a esta persona que no, que primero no podemos generalizar porque efectivamente alguien podrá decirme y tal vez con justificada razón. Yo no tengo el dato preciso como para determinar esto, pero entiendo que la cantidad de empresarios y de grandes consumidores de agua potable incumplidos y hasta ladrones, perdónenme la dureza, porque ahí hay casos de robo flagrante e impune. No es una simple irregularidad, no es una omisión, no, es un acto de robo y el que roba es un ladrón, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pero qué seguro se oye lo que lo que estás diciendo en esta materia. Bueno, posiblemente sí, pero lo que el gobierno del estado está mostrando son resultados de dictámenes y de auditorías técnicas. Son conclusiones, no es un proceso. Lo que se presenta públicamente son casos ya probados. Eso es lo que nos ha dicho la administración estatal. Entonces, a la luz de esos datos estamos lidiando con gente omisa, negligente, ladrona. Sí, yo diría que sí. Entonces, no puedo ver de otro modo el comportamiento reiterado, pero reiterado, premeditado, como política empresarial, la de violar la ley, darle la vuelta, robar, prestarse a la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando a sus intereses por encima de los intereses ciudadanos, sin importarles si eso tiene un impacto y una consecuencia en la economía de la ciudad y de los habitantes de esta ciudad. Y le hago esta explicación porque me lo plantearon y me lo plantearon con toda seriedad y con toda seriedad lo respondí y con toda responsabilidad. ¿No? Del mismo modo que no tengo reparo en admitir que es un hecho que habrá empresarios que van a dar una pelea legal. No porque, y esta es una conclusión mía, no porque sean inocentes algunos de ellos, y no te sé que digo algunos, sino porque van a pelear hasta el último momento en atención a sus intereses. Entonces, pues la forma de no pagar o de recuperar lo que pagaron presionados, dirán, por una especie de linchamiento público del gobierno, del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente van a ejercer ese derecho constitucional, sí, tienen todo el derecho a pelearlo. Y lo van a hacer algunos, sí, muy probablemente. Pero por lo pronto, a juzgar por los datos concretos que se presentan cada semana, son actos premeditados, ¿eh? No son accidentes, no son omisiones pequeña cosa. No, 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 por supuesto que no, no lo son cuando está de por medio el patrimonio de los habitantes de esta ciudad y de todo el Estado, porque las irregularidades están presentes en todo el Estado, y hoy las estamos conociendo con, casi casi con nombre y apellido. No se dan los nombres de los empresarios porque, y hoy lo decía el gobernador Jaime Obrillo Valdés, no, no, no pueden hacer tal cosa. Señalan empresas porque son las que contratan el servicio, las que omiten el pago, y contra las cuales se han enderezado ya denuncias penales, y acciones y sanciones de carácter administrativo. No se personaliza, se conocen los nombres de algunas empresas, de los dueños de algunas empresas, pues sí, porque son empresas de una persona, por ejemplo. Bueno, si usted habla de Musquis o de cualquier desarrollador conocido en la ciudad, y usted habla de uno de esos grupos, pues está hablando de Carlos Musquis, ¿no? Y el gobernador ha sido muy puntilloso en eso, ¿no? Cuando le dice, ah, este terreno para la prepa, este Guillermo te lo, sí, ah, Carlos Musquis, Carlos Musquis, ah, hombre, pues este, bien, pues está bien, ¿no? Pero nos debe, ¿eh? Carlos Musquis nos debe, paga. Ya sabe usted cómo es el gobernador de Carrilludo. Pero habrá, por supuesto, razones incluso legales para que el gobernador mismo diga, no, no podemos dar todavía los nombres. No, no podemos. Hay límites de orden legal, los conoce el gobierno del estado. Alguien dirá, en algún momento, pues sí, los conoce, pero también le vale, ¿no? Lo usa para clavar dardos que sabe que duelen, aunque no tengan la autorización para exhibir personas. Pero bueno, el gobernador del estado se atiene a un poder, a un poder real, legal y real, ¿no? Y político, así que, pues hay gente que no le va a entrar a una bronca con el gobernador del estado, en razón de esos criterios, ¿no? Pero, sí, las explicaciones que hace el representante de FISAMEX son útiles y muy ilustrativas de estas conductas. Por eso nos parece importante compartírselas como lo hago en este momento. Y procedemos a ver, ¿dónde está? Aquí está el gobernador, y aquí está el señor Manuel García con su exposición. Son los casos estos. ¿No quiere? Ah, se puso dificilón. A ver. Mire que sí se puso difícil. A ver, a ver, yo quiero ver esto. Porque, bueno, mientras se activa este reporte. Sí. Aquí está Manuel García. Se lo voy a compartir. Y después de esto, le quiero compartir la información específica sobre algo que hoy dice la secretaria de Honestidad y Función Pública Vicenta Espinosa en relación con los manejos del patronato que encabezó Carolina Auvanel y en donde habla el gobernador y hace un señalamiento durísimo dice que el patronato provocó un daño patrimonial ok un daño patrimonial de 50 millones de pesos en los que habría incurrido el patronato 11 de julio debo decirlo a ver lo que se estaba pasando de mano en mano estaba infectado porque esperían que el ingeniero la hacía tosía mucho entonces espero que no me contagie el ingeniero aquí andamos de nueva cuenta para presentar el reporte de esta semana lo revisé me lo mandaste ayer más de 100 millones ellos continuamos ahora quiero pedirle por favor a Manuel Manuel García el ingeniero Manuel García que venga y nos yo te las hago platico un poquito de las cloacas alguien mencionaba aquí si el micrófono que se estaba pasando de mano en mano estaba infectado porque veían que el ingeniero la hacía tosía mucho entonces espero que no me contagie el ingeniero buenos días señor aquí andamos de nueva cuenta para presentar el reporte de esta semana lo revisé me lo mandaste ayer más de 100 millones quiero que la gente vea señor pero antes de eso vamos a iniciar ahí con unas situaciones un poquito anómalas que hemos visto son dos casos si podemos presentar ahí se trata de de esta empresa que fue dictaminada hace un mes y que los mismos acudieron a tratar de regularizarse ofrecieron ellos le digo que el duende anda muy activo a ver aquí está la red sobre un volumen que tienen concesionado continuamos como pudimos ver en el video ellos traen un adeudo por agua ellos tienen una concesión con agua eso es lo que ellos descargan a la red y eso deben sin embargo se les suspendió el servicio y cuando tuvimos la reunión con ellos continuamos dicen que tienen una solicitud para descargas con agua la cual no está todavía autorizada entonces ellos no pueden descargar no tienen un campo receptor para descargar el agua que utilizan en los procesos que equivale a más de 800 mil metros cúbicos anuales aquí está el de este la solicitud entonces ellos no pueden estar descargando a la red y por lo tanto vamos a solicitar la intervención de con agua para que le sea clausurada la planta ya que están utilizando agua este perdón sin tratar en los procesos no entonces continuamos con la siguiente presentación bien esta esta empresa nosotros la dictaminamos hace un par de meses sin embargo este podemos ver que la misma no ha celebrado el contrato ni ha pagado los derechos de conexión continuamos ahí está la opinión técnica trae una deuda de 21 millones de pesos y se hizo la visita a la a la a la planta continuamos aquí podemos ver el video donde ya tiene agua o sea la planta ya está trabajando tiene todas las instalaciones sacate el tanque y no ha celebrado el contrato y lo notificamos de esto hace más de cuatro meses y lo hemos venido señalando podemos ver el otro video donde tienen todos los sistemas ya este instalados y no cuentan con el contrato hasta la fecha este es un caso para que tome nota ahí la función pública y bueno pues adelante continuamos con la presentación ahora sí bien este iniciamos con la ciudad de Tijuana en Tijuana tenemos este esta denominada plaza del niño que cuenta con restaurantes que cuenta con un bar y otros negocios continuamos ellos traían en sus inicios volúmenes hasta de 350 metros cuando sí se leía correctamente sin embargo de un tiempo a la fecha acá empezó con 5 metros y hablan aquí de que el medidor fue manipulado que el medidor no sirve no marca y únicamente facturó 5 metros durante los últimos años en el 2015 facturó 159 metros en el 2016 83 2017 132 2018 2014 y en el 2019 tan solo 57 metros entonces de acuerdo a lo que contempla la ley en los volúmenes facturados reales en lecturas él trae un adeudo a la comisión por agua no contabilizada continuamos de 1.810.975 pesos ya que el consumo real de él debió haber sido de 20.000 metros y tan solo facturó 1.600 metros continuamos centro industrial va a California en la colegia Linda Vista continuamos él tiene un área de 30.000 metros cubrió tan solamente un litro por derechos de conexión y de acuerdo a la norma eran 2.41 entonces y de drenaje no facturó nada debe la totalidad del drenaje entonces trae un importe de 1.931.000 pesos por derechos de conexión continuamos Bosco por Hechos Ciudad Industrial continuamos bueno la misma situación él cubre un gasto de .76 litros por derechos de conexión cuando el predio de acuerdo a la norma debería haber sido de 3.94 entonces él trae un adeudo de 3.18 que equivale a 3.967.000 pesos bien este es el grupo financiero Actimber está en por el boulevard Aguacaliente el fraccionamiento Calete está desarrollando una serie de conjuntos habitacionales hoteles centros comerciales en un área de 29.000 metros y se le otorgó un gasto de 12.26 litros por segundo celebró un contrato en el 2018 donde pagó .04 litros por segundo para conectarse entonces al otorgarse el proyecto autorizado dice la factibilidad de servicios será emitida una vez liquidados los derechos de conexión correspondientes sin embargo no los cubrió y continuamos por lo tanto él trae un adeudo por derechos de conexión sin contar los regímenes verticales de 15.290.000 pesos esta es una empresa que se encuentra en el parque en Ciudad Industrial continuamos esta empresa fuimos a verificar en campo y resulta que el medidor está frenado desde hace muchísimo tiempo el medidor no está funcionando entonces nosotros pedimos la información hicimos un muestreo continuamos vimos en sus historiales que traía lecturas hasta de 7.000 metros sin embargo el año anterior estuvo facturando menos y resulta que ellos vinieron a realizar un pago anualizado un pago anualizado eso sucede en las empresas cuando quieren que nadie voltee para allá verlas y nos fuimos a la facturación y vimos que en el 2015 facturó 17.000 metros en el 2016 35.000 57.000 en el 2017 47.000 en el 18 y 72.000 en el 2019 nos fuimos a los historiales y aquí tenemos las gráficas y al estarse estimando porque usan el medidor pero no marca por más de 6 meses y de acuerdo a los promedios reales de operación y al platicar con ellos nos dicen que ellos tienen 5 años con la planta entonces de acuerdo a la información que ellos nos proporcionaron y con los historiales que tenemos continuamos se le determinó un gasto de agua no contabilizada de 166.000 metros que implica una deuda de 15.580.000 pesos lo platicamos con ellos y dijeron tenemos 5 años en la planta para que no vayas a lo acreditaron para que no se hiciera un retractivo por 10 años en base a lo que establece la ley continuamos el importe total de estas empresas es de 38.579.000 pesos para la ciudad de Tijuana en esta ocasión continuamos Mexicali Trapac Plásticos México S.A. bueno este está en el parque industrial Calafia continuamos ellos tienen una extensión de terreno de 26.000 metros no pagó un solo peso de derechos de conexión y de acuerdo a la norma técnica y al tamaño del predio él trae un importe por derechos de conexión que debe a la comisión de 4.012.000 pesos continuamos Mac Ops es otra maquiladora instalada en el parque industrial El Dorado en la ciudad de Mexicali de la misma manera él cubrió únicamente .7 litros por derechos de conexión y .5 por drenaje esto es agua y de acuerdo a la norma él trae una diferencia de un adeudo con la comisión por 5.175.000 pesos continuamos FedEx esta es una empresa de mensajería continuamos él celebró un contrato con la comisión sin pagar los derechos correspondientes aquí en el mismo padrón habla de una área de 43.598 metros la norma técnica dice que es un litro por segundo por hectárea en greña para ese tipo de áreas industriales entonces de acuerdo a la norma y que ellos pagaron .02 y .001 únicamente para cubrir el medidor él trae un adeudo por derechos de conexión de 6.571.811 pesos continuamos Vitro bueno esta es una empresa dedicada a la fabricación de cristalería ellos de la misma manera no pagaron los derechos de conexión correspondientes que establece la ley y trae grandes volúmenes de consumo aquí está el predio de la misma que nos da 107.000 metros cuadrados y de acuerdo a la norma técnica por agua deben de cubrir 10.72 litros y por drenaje y alcantarillado 8.04 litros ellos traen un adeudo con la comisión de 16.225.000 pesos bien para la ciudad de Mexicali creemos que los importes de esta semana son de 31.985.000 pesos continuamos con el cenada bien Agarmex esta es una empresa procesadora de mariscos que todo el año procesa mariscos para exportar a diferentes partes del mundo sobre todo a Japón continuamos esta empresa no tiene derechos de conexión cubiertos entonces revisamos los historiales de sus consumos los mismos varían en un promedio como de 12.000 metros al año sin embargo continuamos nosotros acudimos a instalarle un medidor en las descargas cuando nosotros vimos que los volúmenes que estaba descargando no correspondían a los volúmenes que está facturando y pudimos darnos cuenta que en un día estaba consumiendo un promedio de 250 litros de descargando 150 litros a la red por día aquí están las mediciones en cuatro días nos dieron 969 metros de descargado continuamos entonces a él por los volúmenes descargados de acuerdo al gasto a las necesidades de abasto él debe por derecho de conexión comprobado y acreditado con un medidor de descarga cuatro litros por segundo para los derechos de conexión que da un importe de cinco millones quinientos trescientos noventa y cuatro mil pesos continuamos bien como la empresa esta factura únicamente un promedio de mil metros mensuales y está descargando a la red un promedio de ocho mil metros él deberá cubrir la diferencia de los volúmenes que no adquiere con la comisión hay dos interrogantes tendrábamos vamos a ver de dónde adquiere los otros volúmenes que no este que está descargando a la red pero por lo pronto él deberá liquidar a la comisión los volúmenes que está arrojando a la red continuamos aquí podemos ver aquí podemos ver los volúmenes de agua bueno no se reprodució bien bueno ok muy bien y aquí tenemos ya con el medidor instalado a ver si lo podemos reproducir muy bien ahí están las lecturas para determinar con un soporte real los volúmenes que está descargando y encontramos que en un periodo de una semana el registro nos dio que trae es un medidor ultrasonico preciso donde no miente trae la hora y la fecha bien continuamos ellos han descargado a la red por los últimos con las lecturas que tenemos aquí aquí están acreditadas con el medidor ultrasonico con fecha y hora con toda la instalación y todo cumpliendo así con uno de los métodos que la ley faculta para determinar volúmenes descargados o agua no contabilizada continuamos aquí están aquí están sus consumos aquí está el agua descargada a la red durante los últimos 120 meses y la cual al precio actual del 40% que es de drenaje él tiene un adeudo por descargas a la red acreditado con un medidor ultrasonico electrónico de 32 millones 657 mil pesos pero él deberá aclarar de dónde está obteniendo el agua que está descargando ya que su facturación es de mil metros mensuales y su descarga es de mil metros cada cuatro días por lo pronto se le dictaminó el adeudo por 38 millones de pesos en cuanto a derechos de conexión y agua no contabilizada en la descarga continuamos pues viene Tecate Tecate tenemos dos empresas dictaminadas esta semana continuamos una es por un importe de un millón doscientos sesenta y seis mil pesos por derechos de conexión de acuerdo al predio que son 13 mil metros y bien continuamos no pagó derechos de conexión solamente el medidor continuamos Tecate es una mobilería que se encuentra en la cuadernada nopalera continuamos él cubrió punto diez litros por segundo derechos de conexión y de acuerdo al área que es nos da un importe de uno punto ochenta litros descontando lo anterior él deberá uno punto setenta que equivale a dos millones treinta y cuatro mil pesos continuamos bien son tres millones trescientos mil pesos para la ciudad de Tecate para esta semana continuamos entonces el importe de todas las empresas dictaminadas esta semana es de ciento once millones novecientos diecisiete mil nuevecientos seis pesos la totalidad de las empresas dictaminadas esta semana y pues bueno ahí le tocará ya la función pública ejercer el poder para empezar a recaudar los adeudos que tienen estas empresas con la comisión ahí tiene usted el reporte de FISAMEX interesante porque va uno familiarizándose con los procesos y con las inspecciones y las y las cosas que uno como ciudadano regularmente no ve pero que todas forman parte de este entramado operativo cotidiano del organismo operador de agua que son utilizadas que son utilizado que es utilizado este todo este entramado la ruta del del fraude y del pues del desfalco del del despojo ¿no? porque se trata de un recurso natural que es que es de la nación que es de los ciudadanos y ilustra muy muy interesantemente todo este proceso corrupto que imperó en el organismo operador de agua potable ya circula uno por las calles de esta ciudad y ya se vuelve prácticamente inevitable voltear a ver un edificio o una plaza comercial o un negocio y preguntarnos si está corriente del agua y si no estará en esa lista de los grandes deudores o los los que deben agua los que han burlado la ley para no pagar lo que tienen que pagar ¿no? le voy a compartir a continuación solo una parte de la exposición de Vicenta Espinosa que es la secretaria de la honestidad y función pública relativa exclusivamente al reporte que presenta sobre el patronato y habla de las auditorías practicadas y de finalmente de un daño patrimonial que en total llega a los 50 millones de pesos y por los que tendría que rendir alguna explicación el patronato que ya no tiene bajo sus manos la responsabilidad del desarrollo de este proyecto de la plaza 11 de julio se lo comparto si pues bien en este aquí está se manda a las contrataciones trabajados o bien porque va a programar y nos queda por recuperar 228 tecate 56 empresas 80 millones 33 recuperados y nos queda por recuperar 46 millones en senada en senada ese es el total de los de los adeudos por agua no pagada o derechos de conexión de drenaje no pagados no cubiertos en el total en el estado y desglosados por municipio como ya lo ha informado en otro momento la cantidad de denuncias presentadas por esos conceptos también ese es el reporte pero a continuación el caso del patronato 97 millones ya recuperamos 877 millones y nos quedan por recuperar 1919 millones que ingresaría a cada municipio por estos conceptos también decirles que vuelvo a aclarar que todos estos ingresos se destinarán a obras que se realicen en cada municipio con los conceptos que están ingresando bien hay un tema que me gustaría platicar el gobernador ya les había platicado sobre la cancelación de este convenio que se hizo del patronato en el cual estaban involucrados luchadores defensores del parque Benito Juárez y bueno decirles que el gobernador tuvo a bien cancelar este contrato o este convenio en el cual se hacía un patronato que los fines eran administrar en una plaza la plaza 11 de julio o zócalo como le llamaban nosotros ya teníamos la revisión ya estábamos trabajando el gobernador hace la cancelación y definitivamente hubo aquí un daño patrimonial muy grande esta asociación civil pues estaba representada por Carolina Buanel y este patronato estaba con fines de poder hacer comercios y obviamente administrarlos ¿no? pero aquí la sorpresa más grande es que no se hizo la obra correctamente pero además de que no se hizo la obra correctamente pues se tiene pues iban a tener beneficios particulares haciendo una asociación civil que es como se registró aquí tenemos primero que nada una revisión de la auditoría superior de la federación ¿por qué? porque son recursos federales el monto observado es por 70 millones de pesos y este fondo estaba programado por un programa de fondo metropolitano que era para programas de desarrollo regional ¿cuál es la irregularidad aquí? bueno aquí se presume ya un daño en perjuicio a ambos a la hacienda pública federal y al estado por 70 millones de pesos esto por concepto de ejercicio de recursos no ejercidos del ejercicio y en este programa aquí justamente se publicaron aquí precios unitarios y tiempo determinado ¿qué significa? un contrato muy elaborado y bien establecido aquí viene el contrato ¿para qué? para la construcción de la plaza 11 de julio aquí en Tijuana en virtud de que a la fecha de la revisión en el 2015 porque aquí vemos nosotros que fue el contrato en el 2014 y tenía tiempos y obras determinadas en el 2015 todavía se encontraba suspendida y clausurada la obra pero ya les había penecido el plazo entonces como no cumplieron en tiempo y forma las metas establecidas y no ejecutaron los recursos pues obviamente que el trabajo estaba interrumpido no tenía ningún trabajo realizado y por lo tanto tampoco estaba en obra no estaba funcionando esto es de la auditoría superior de la federación y luego nos vamos a la Secretaría de la Función Pública Federal que bueno la Secretaría de la Función Pública Federal es nuestro homólogo en Baja California pues yo soy la titular la función pública primero que nada igual digo quiero separarlo porque una cosa es la auditoría superior de la federación que tiene sus propias facultades y elementos para dictaminar y denunciar y otra cosa es la función pública que también tiene sus propias facultades aquí también tenemos la revisión número uno en la observación en donde nos encontramos aquí que la referencia principal es que iban a ser son más bien 200 millones de pesos de esos 200 millones de pesos se le destinan 111.996 millones a la plaza 11 de julio esta se adjudica el día 17 de diciembre del 2014 todo esto que se adjudica pues aquí se precisan irregularidades por 98 millones básicamente diríamos que 13 millones fueron bien trabajados o bien registrados ya después nosotros revisando todavía con la función pública una vez que nosotros empezamos a trabajar encontramos documentación para entregar y soportar lo que se había hecho entonces encontramos una diferencia de 35 millones 451 mil pesos aquí a estas fechas ya nos determinan un daño patrimonial y ese daño patrimonial es bien sencillo o se comprueba con documentos que si se hizo y se gestionaron esos recursos y se gastaron bien o se reintegra todo ese recurso ¿cuánto? los 35 millones entonces los 62 millones ¿cómo estaban? bueno esos 62 millones que es la diferencia se lograron encontrar con estimaciones pagadas a las contrataciones le damos a la siguiente por favor ok me voy a bajar poquito primero a esta y luego ya que encontramos nosotros aquí los 35 millones como les decía nos desprendemos hasta los 35 millones encontramos una cuenta bancaria que en esa cuenta bancaria existía un monto de 33 millones se reintegra se manda a la tesorería de la federación estos 33 millones no cumplen con el resto de lo que se observaba que son 35 millones ¿cuánto falta? 1.9 millones de pesos eso 1.9 millones de pesos ya es un daño patrimonial o tendríamos que reintegrar el 1.9 millones de pesos más los rendimientos nos subimos poquito por favor eso en cuanto a la plaza 11 de julio quiero aclarar que hubo muchas obras por eso les decía que son 200 millones aquí en esta observación que es otra que es obviamente del mismo concepto porque ahí se maneja para un edificio del ICBC y andadores y áreas verdes igual para la plaza 11 de julio aquí en Tijuana esta obra se contrató también con una adjudicación directa con un plazo de ejecución al 4 de enero de 2016 se llega la revisión la auditoría se va a la inspección física y como resultado de esa inspección nos encontramos con que la obra se canceló estaba totalmente clausurada por los eventos que se estuvieron dando de las manifestaciones y de todo lo que se hizo porque era un área verde y aquí había un amparo ambiental y hubo también aparte de ese amparo ambiental pues la revisión nos dio como resultado que no existían permisos para cortar árboles y hacer todo lo que estaban haciendo y aquí el daño es de 49 millones esto es adicional a lo que acaba de presentar entonces fueron diferentes obras y seguimos trabajando los responsables tendrán que venir a dar la cara entonces eso es lo que encontramos bien y esta es la acotación del gobernador regresa por favor este Mauro ahí a la transparencia anterior para esclarecer estamos hablando de dos montos estamos hablando de no 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 a la posterior a esta aquí aquí estamos hablando de un daño patrimonial por un millón novecientos mil pesos más los 49 millones novecientos cincuenta mil estamos hablando de cincuenta millones de pesos de daño patrimonial está correcto secretaria esos son los temas que se tienen que a ver que no nomás allá en México con los hoyas también aquí hay algunas cosas que nos sorprenden mucho cómo se han manejado los recursos ese daño patrimonial pues ahora secretaria de la función pues nos vas a decir el camino que tenemos que seguir para ir a recuperar ese dinero y que ese dinero ese daño patrimonial se repare y se aplique donde debe de aplicarse en ese parque que es el pulmón de este uno de los pulmones de Tijuana y el pulmón más importante en toda la parte norte de la ciudad muchas gracias ahora le voy a pedir por favor a médico de cabecera y ahí se acabó el asunto pero nos pareció importante compartirle específicamente el reporte de la secretaria de la universidad de función pública suponemos que hizo un trabajo muy concienzudo una revisión muy minuciosa y detallada evidentemente el patronato tendrá el derecho de réplica tendrá que dar una explicación y satisfacer bueno responder a satisfacción los requerimientos de la autoridad porque finalmente es la que tiene la facultad ahí deberán explicar los manejos justificarlos justificar que no hubo robo o desviación no se está hablando de robo ni desviación sino un daño patrimonial y puede darse por diferentes vías hasta el el subejercicio presupuestal por ejemplo ocasiona un daño por supuesto no y no significa que alguien se haya robado un dinero por lo mismo será muy interesante conocer la versión que seguramente dará públicamente el patronato respondiendo a los señalamientos del día de hoy no descarte usted que a más tardar mañana se produzca la respuesta pública del patronato independientemente de la obligación que tendrán de ir ante la secretaria de la honestidad y función pública a responder todas las interrogantes a presentar un informe documentos y la parte más sensible tiene que ver con los 50 millones de pesos que en todo caso pues son el centro de la discusión y de este señalamiento bastante rudo por descontado por supuesto que los señores del patronato van a afirmar que nunca se robaron dinero aquí lo que importa es que expliquen a satisfacción de la autoridad cómo manejaron el recurso y por qué no hicieron lo que debían haber hecho si después de ese proceso de esa etapa la autoridad determina que no no se cumplió la ley entonces vendrá la dictaminación y la resolución final y si la autoridad determina que puede proceder una acción legal o administrativa una sanción administrativa también en su momento lo habrá de dar a conocer y por supuesto los señores del patronato tendrán todo el derecho legal para combatir esa resolución así que esta película todavía no termina de hecho apenas inicia y por supuesto también vamos a buscar aquí en la agencia fronteriza de noticias la la entrevista con los señores del patronato para conocer su explicación porque seguramente estarán interesados en en dar una explicación pública independientemente de la obligación de entregar cuentas allá con la autoridad seguramente les interesará hacer algo así no descarto usted incluso que convoquen a una conferencia de prensa pero por lo pronto buscaríamos el enlace con ellos muy muy seguramente yo con esto me despido le agradezco enormemente su paciencia para esta transmisión extendida porque el tema lo ameritaba ha sido un tema muy controversial espero que no se haya usted aburrido pero bueno finalmente está en un proceso de cierre un capítulo de la historia de esta ciudad que fue controversial por un lado que fue que tuvo críticos y detractores pero también tuvo simpatizantes porque el proyecto tenía simpatizantes y los integrantes del patronato también tenían simpatizantes y no eran no eran pocos y bueno pues eran agentes de cierto peso en la comunidad por el poder económico y social que les ha caracterizado así que como diría Raúl Velasco aún hay más y lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas por lo pronto le agradezco enormemente que nos haya acompañado Enrique Ozuna muchísimas gracias Luis Pablo Esparza también gracias a todos ustedes nos vemos más tarde que tengan si va a comer pues provechito que tengan una tarde extraordinaria y nos vemos por la noche y nos vemos